El ser humano, compuesto por 37 millones de células, no es de extrañarse que los medios de entretenimiento y educación quieran utilizar este concepto ya que sería como O.C. y Dricks Y los documentales educativos lo han hecho, pero estos no solo han tenido un éxito, pues solo se enfocan en enseñar acerca de las células, pero voy a hacer una pregunta importante ¿Qué pasa cuando Japón se le ocurre hacer una historia sobre las células? Pues... RACHO JAPONIZADOR 1, 2, 3, 4 ¡WE ARE CELLS AT WORK! 1, 2, 3, 4 ¡WE ARE HATARAKU! 1, 2, 3, 4 ¡WE ARE CELLS AT WORK! 1, 2, 3, 4 ¡WE ARE CELLS AT WORK! 1, 2, 3, 4 ¡WE ARE CELLS AT WORK! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y así, es como nació, Kataraku no Saibu, conocido como Cells at Work, aunque originalmente esto nació como un manga, escrito y dibujado por Akane Chimisu, donde nos presenta las células del cuerpo humano, personajes antropóficos, siendo nuestros principales protagonistas, una chica a glóbulo rojo y un neutrófilo o mejor conocido como glóbulo blanco. Este manga fue lanzado en la Kodansha como un manga shounen en la revista Monely Shounen Series. Manga actualmente cuenta con 5 volúmenes y recibiendo varios spin-offs. Su adaptación de anime es dirigida por Kenichu Suzuki y fue animada por el estudio David Production. El anime sesionó el 7 de julio de este año por el canal de Tokyo MX. Lastimosamente, la serie solo fue licenciada para contar con 13 capítulos, y de solo queda uno. Además, la serie está transmitida simultáneamente por Koshiro. Ataraku no Saibu toma lugar en el cuerpo humano, donde 3 millones de células antropomórficas hacen su trabajo para mantener el cuerpo sano. ¡Gracias! 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 no es convencional, aunque este anime no solo busca entender nada con su alocada historia, se toma su tiempo para explicar la función de lo que hacen cada célula de nuestro organismo, además de explicar las células sacadas en enfermedades de nuestro organismo. Este anime demuestra que si tienes una buena forma de contar tu historia triunfará, no importa si son células, o peces, o delfines, o uñas de los pies, lo importante es la historia. ¡Gracias! Bueno, ya sabes, si te gustó, comparte el like, sígueme en mis redes sociales y también sigue mi playlist anime en Spotify, te lo agradecería mucho, así que eso es todo por mi parte.